Para tener definiciones mucho más claras con respecto a lo que significa la prematurez, la contemplación de los derechos que tienen los niños, ¿nos podría definir técnica o casi clásicamente qué es un niño prematuro? Por favor, escuchamos su testimonio. Muchas gracias. Cuando hablamos de un niño nacido prematuro, son todos los niños que nacen antes de la semana 37. Nuestra provincia, alrededor del 8% de los niños nacen en forma prematura y hablando de los prematuros de alto riesgo, que llamamos a los bebés que nacen antes de las 32 semanas o que pesan menor de 1,5 kg cuando nacen, son los prematuros de alto riesgo, que son los niños que están más expuestos a después necesitar justamente esta atención, este acompañamiento por alguna alteración del desarrollo. Estos niños son alrededor del 1,2% y en nuestra provincia está dentro de las medias de lo que es los números nacionales. Bueno, en este tiempo de pandemia nosotros tuvimos que reacomodarnos a lo que es la atención, con atención virtual, con acompañamiento telefónico, con trabajo de las terapeutas desde el centro a través de una cámara y las familias en la casa. Señora Adriana, doctora, ¿cuáles son los motivos justamente que propician la prematurez en el nacimiento de los chicos? ¿Nos podría contar, por favor? Muchas gracias. Los motivos a veces de que se den estos nacimientos antes del término, lo más importante para que las mamás sepan es el control del embarazo. Saber que por ahí la mamá que tuvo ya un bebé prematuro ya es una mamá de riesgo para el próximo embarazo. Hay patologías de la mamá como la hipertensión materna, que generalmente es una de las causas también principales de que nazcan bebés prematuros. Y la prematurez sigue siendo una de las principales causas que suma la mortalidad infantil. Por eso justamente toda esta campaña de la Semana del Prematuro, de trabajar en la prematurez, de que la comunidad conozca, conozca los derechos que tienen estos niños nacidos prematuros, con la idea de disminuir la tasa de mortalidad infantil y también de que estos niños tengan una buena calidad de vida. Uno de los derechos justamente es que tengan derecho a la integración social como cualquier niño que nació de término. En eso trabajamos, también la parte de los controles oftalmológicos es muy importante, la retinopatía del prematuro, los bebés que nacen muy pequeños, los vasos de la retina no han crecido, entonces eso es uno de los controles muy importantes porque va a afectar la calidad de vida de ese niño. Por supuesto, si no se realizan los controles en tiempo y forma, eso lleva a la ceguera. La parte motriz, la parte audiológica, son todos controles que son ya establecidos en esto que llamamos seguimiento, que a veces no se conoce bien por qué necesitan estos niños un seguimiento especializado. Lo necesitan justamente por esto, porque uno va pesquisando alteraciones que se puedan presentar y tratando de actuar oportunamente y no ya cuando alguna alteración ya está instalada. Uno de los derechos justamente del decálogo del prematuro es el derecho a los controles prenatales que tiene esa mamá que está embarazada, saber que si la mamá ya tuvo un embarazo prematuro, tiene un riesgo alto de tener otro bebé prematuro. Una mamá que a lo mejor es primeriza, cumpliendo los controles obstétricos, con ecografías, con lo que le va a ir guiando su obstetra, puede a veces anticiparse a esta situación, a lo mejor hay enfermedades del feto que se pueden diagnosticar en forma prenatal, que se puede hacer una consulta prenatal con el neonatólogo, que puede ir a conocer una neonatología, que es donde va a estar su bebé. O sea, todas esas son cosas que van a ayudar a esa familia a estar más preparados para recibir este bebé que va a necesitar a lo mejor, no como un bebé que va a nacer y se va a la casa, sino que va a necesitar estar en un lugar, que va a estar separado de la mamá. Pero sí es muy importante que los papás conozcan. Si también vamos a trabajar justamente esta semana en prematuro en eso, a lo mejor en hacer charlas virtuales, charlas por Zoom, para de alguna forma reacomodarnos en eso de la parte virtual y poder seguir apoyando a estas familias. Gracias.